Diputado, Vicepresidente Porfirio Muñoz Ledo. Dice la Constitución que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y en la reforma que ya votó la Cámara de Diputados que debemos a nuestro Presidente en funciones, que en este momento le digo todo, se lo debo a mi manager, porque me contó toda la historia y no soy su vocero, pero sí en este tema sucedido. La ley fijará las condiciones y términos en que se cumple. Está obligado el Estado a proporcionar, a ser posible el cumplimiento de ese derecho humano y a la protección y prevención de las enfermedades endémicas, pandémicas y profesionales. Por lo tanto, es que hay que ir a la raíz del problema. Si hablo de China, si hablo de Cuba, van a decir que soy totalitario. No, yo lo que propongo es un Estado de bienestar en serio, como si fuéramos de pantalones largos. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Primero, los básicos deben ser gratuitos. De 64 a 71, el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo yo el secretario general, fabricó en Simvestaf, Centro de Medioceso del Politécnico, los básicos. Aún antes, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, recordémoslo, el Estado incautó los bienes del enemigo, entre ellos una sucursal muy fuerte de la casa Bayer, que era alemana. El Estado mexicano tuvo como empresa descentralizada a una fabricante de aspirinas y otros medicamentos. No vamos a decir que por eso el Estado se volvió comunista. Creo que fueron 15 años. Segundo, los básicos son gratuitos porque son parte del tratamiento. ¿Y cómo hacemos, verdad, el derecho a la salud con las medicinas caras? Alguien me dijo que se acaba de poner para el cáncer una inyección semanal de 30 mil pesos. Grave. ¿Qué propongo? Propongo que haya una política verdadera de bienestar, mediante, primero, acabar con los intermediarios, me consta también, aquí en esta Cámara había moches, en el Seguro Social había mochetazos, pagos indebidos a los intermediarios. Este asunto debe verlo profeto y debe haber un sistema de importación de medicinas atendiendo, no al que exhibe muestras más atractivas, sino mejor. ¿Por qué no? Lo planté en La Habana hace años, y lo planté en México, tener un convenio con La Habana sobre medicinas. Ellos tienen medicinas gratuitas hasta el tercer nivel de tratamiento médico. ¿Por qué no hacer un convenio con China? No quiero extenderme. Los chinos tienen una idea muy clara, y esa idea es que todas las medicinas, sin excepción, vienen de las hierbas. No hay medicinas que vengan de los animales, no. La miel de abeja no es medicina, pero las abejas no producen medicinas. Entonces, es perfectamente factible para cumplir razonablemente lo que ordena la Constitución por medio de una política de aranceles, de subsidios, de integración de la compra de medicinas. Yo puedo asegurar aquí, no tuve el problema directamente en mis manos, pero estuve en la comisión, que hay medicinas que se venden tres y cuatro veces más caro de lo que valen la realidad. No ha habido política de Estado en materia de medicinas, ha habido cesión, sí, a los intereses privados y concesión a la enorme corrupción que genera la mezcla de intereses públicos con intereses privados. Yo quisiera dejar sentado y quisiera que se hiciera que se hiciera una resolutivo mucho más sustantivo. Es absurdo, y lo digo, que sigamos diciendo hoy que los mandatos de la Constitución, por favor, compañera yucateca y amiga, porque en Yucatán también hay medicinas y también hace aire. Entonces, estoy diciendo, es indispensable que dejemos atrás la idea de la Constitución, es aspiracional, que la vamos a cumplir el siglo XXIII. Yo dejo sentado aquí para el debate público que toda disposición de la Constitución, que no sea normativa, tampoco es constitucional, porque no es ley. La Constitución es una ley, no es una declaración de principios. Entonces, actuemos conforme a lo que dice la Constitución en materia de protección de la salud y de distribución gratuita de medicinas. Muchas gracias. Gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Le agradezco mucho los comentarios que ha hecho y sobre todo su apoyo decidido para lograr que la prevención en la salud sea un derecho constitucional. Tiene ahora la palabra... Gracias, diputado Porfirio Muñoz.